Pueblo comunicador. Somos la historia de una gran nación, somos el sueño del libertador, somos el pueblo que ya despertó, somos lo que Chávez nos enseñó. Somos la idea que no morirá, somos la voz del que no puede hablar, somos la prueba de la realidad, de una verdad que no podrá callar. Somos la tropa que traspasa las fronteras, que a todo el mundo da pruebas, de mi padre libertad, somos parte de otros camaradas y hermanos, de corazón venezolano, que defendemos la verdad, somos la tropa, la tropa. Somos la historia de una gran nación, somos el sueño del libertador, somos el pueblo que ya despertó, somos lo que Chávez nos enseñó. Somos la tropa que... Buen día a todo este país de Venezuela, al ciudadano gobernador del estado de Julio León, al ciudadano alcalde de San Felipe del Sánchez. Bueno, primeramente agradecer la visita del ciudadano gobernador a esta comunidad de Albarico en Yaracuy, su visita que nos hace este gobierno de calle, porque es el modo como la comunidad puede tener una cercanía con él, él puede escuchar, verdad, los planteamientos de las personas. De este modo, pues, nosotros hacemos orgullos, tenemos buenos deseos, de que esto que la comunidad va sintiendo, de lo que la Bocón le va pidiendo, de verdad, con sus proyectos, sean una realidad para nosotros poder crecer, para nosotros poder ser un gran país, para nosotros ser una gran población que es muy importante. De tal modo, pues, que deseo felicitar este detalle que han tenido para con este pueblo de Albarico, esta visita que han hecho para este trabajo, para este gobierno de calle, espero que sea de mucha fortaleza para esta patrón. Pueblo Comunicador Información al instante Es tiempo de noticias Un departamento informativo trabajando las 24 horas Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad Estos son los principales títulos del momento Ahora, las radios comunitarias tienen una sola voz En apoyo al sistema comunicacional del Valle de la Fundación Comando Comunicacional Hugo Chávez Con orgullo la describo Comienza ya en Cachillete y abarca hasta el Ezequivo Desde el Mar Territorial Desde el Mar Territorial Desde el Caribe infinito Hasta Brasil Desde el Mar Territorial Desde el Martwальной Gracias.